Un incendio en un domicilio de la colonia Nuevo México de Torreón terminó con el patrimonio de una familia. El reporte en 911 se recibió en punto de las 10.55 de la mañana de este jueves, donde personal de bomberos se movilizó hasta la vivienda marcada con el número 1055 de la calle Gustavo Amadero. Fueron recibidos por algunos vecinos que trataban de apagar el fuego con botes llenos de agua. Tras varios minutos, el personal de bomberos logró controlar el incendio y evitar que se saliera de control y que se extendiera a otros domicilios aledaños. No se registraron personas lesionadas, pero los daños materiales fueron cuantiosos. Hasta el momento, se desconocen las causas del incidente, aunque las primeras hipótesis señalan que pudo tratarse de un cortocircuito.